Vámonos a Veracruz, ahí siguen investigando las causas de la explosión en la planta petroquímica de pajaritos en Coatzalcualcos, que ha dejado hasta ahora 32 muertos. Ayer se encontraron otros cuatro cuerpos. Los cadáveres fueron rastreados por perros entrenados en las áreas de más difícil acceso. Pemex y la empresa Mexichem desarrollaron y detallaron que hasta este momento han sido reconocidos y entregados 26 cuerpos a los familiares. A cinco días de la explosión en Clorados 3, van 32 trabajadores fallecidos debido a que el fin de semana encontraron cuatro cuerpos más. De los 32, 26 ya fueron entregados y dos de los últimos eran los hermanos Oscar y Abigail Sánchez. Su familia los veló en la congregación de Mundo Nuevo, donde eran originarios. La versión de un pelito es de que dice que los encontraron abrazados a mis hijos, como que uno, o sea, que se quisieron salvar a unos a otros. Prácticamente nosotros íbamos a solicitar dos, para dos tumbas, ¿no? Pero al ver esas cosas, sus esposos dijeron, no, bueno, si ellos así lo hicieron, así lo hicieron. A juntos los incinerados, y juntos los van a... Así es. Esta familia aseguró que hasta el momento les han dado todo el apoyo para los funerales y esperan que cumplan con la indemnización. Pasado este momento, vamos entonces a arreglarnos solamente legalmente cómo van a quedar mis puñadas, los niños, las pensiones y todo. De hecho, vamos a entablar una mesa de diálogo para que arreglo y llegamos. Mientras que otro grupo de familiares y amigos de las víctimas tomaron la caseta del puente Coatzacoalcozuno para pedir apoyo a las automovilistas. Se están apoyando, pero con eso quieren deslindarse y no es así, porque esto es una negligencia. Y por eso hacemos este tipo de movimientos para que nos oigan. El pueblo nos respalda y queremos que nos respondan. Claro está que con esto, con este apoyo, mi hermano no va a regresar, pero no quiero que su muerte quede y se junte. Todavía faltan seis cuerpos por reconocer y seis familiares buscando a desaparecidos, por lo que las búsquedas con brigadas, drones y binomios continúan en la zona del siniestro, informó Tamara Corro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.